que tal che Ramoncito mira pues nada estoy aquí en Asturias en casa de los primos donde yo vengo siempre a comer las mejores fabadas del mundo te lo digo con la experiencia porque la he comido ya y aquí está la prima Patricia que tú la conoces que tú la invitaste a tu casa y conmigo y con nuestro esposo el niño y demás y entonces hoy nos invitó con una fabada aquí estoy con Nancy los primos enfocanos a todos Nancy la virtud la Berta la Nancy la familia toda la familia y el Toni que es el que graba y el Toni que es el que graba el Toni pues nada Ramoncito aprende a hacer fabada esto mira aquí está la maestra porque porque yo sé que tú eres el maestro del arroz campesino y las paellas que te veo ahí que tiene estas fantásticos pero resulta que te falta la fabada entonces vamos a ver cómo hacemos fabada para Miami bueno pues ahora que te enseñe Sergio aquí la fabada a ver cómo la ves nada nada complicada Ramón mira esto mira yo le estuve mirando a ella que le estaba haciendo a esto y yo le expliqué por qué la hace esto y entonces ella me dijo ¿por qué? porque la fabada no se puede revolver si la revuelves las favas se pegan y se hace una pelota y no está bueno entonces hay que hacerle así con mucho amor y mucho tiempo lleva mucho tiempo mucha paciencia una famada de estas lleva tres horas y media de cocción tranquilamente y dándole 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 y cada poco le tienes que echar agua fría para que se corte la cocción y las pavas se pongan plantitas es muy importante dejarlas a remoja la vez anterior claro si no piedras bueno Ramón ya viste buen chorizo, buena morcilla, buen jamón, buen lacón y azafrán y azafrán un toquecito de azafrán al final de la cocción y luego ya ahora firmamos la perrita que además tiene perra también y ha quitado la perrita ah sí, 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 parecido que parió ahora la Ramoncito sí, mira, saluda a Ramoncito él tiene una husky él tiene una husky, lo creo sí bueno Ramon bueno, dale como después te cuenta como sabe porque claro, ahí pero tiene que decirte después si le gustó o no le gustó dale, ok besos